Dan Gobi es uno de los integrantes de las empresas de Silvercore. Y yo le escribí a él a través de Instagram pidiendo ayuda. ¿Cómo le escribiste? Le escribí a Jordan, necesitamos ayuda, ando con dos compañeros más y me dijo que si sabía llegar a Piedras Negras, que quedaba cerca de Aruba, si no me equivoco a 17 millas, me dijo que necesitaba un bote pequeño para llegar y yo le dije que no estaba cerca de la cosa, que estaba en la colonia Tobá y que necesitaba ayuda y que si conocía a alguien para que nos sacara de ahí. Y él me dijo que te iba a hacer una llamada. Me dijo, ¿a qué hora te puedes comunicar conmigo? Yo le dije, no sé, vamos a tener el teléfono, no sé por cuánto tiempo. Y me dijo, contáctame adentro de ese lloro. Seguí la cuenta y le dije, entonces a las 20.00 te estoy escribiendo. Ok, pero él ahora le escribí y me dijo que no tenía respuesta alguna, me dijo que me quedara donde estaba durmiendo y que lo contactara luego por la mañana. Al día siguiente lo contacté. Y no me rimo yo.